Todo el Consejo del Crédito Agrícola se traslade hoy a Carmelo Peralta y tengamos una presencia para escuchar un poco a la gente, para apoyarle un poco al Intendente y también cumplir con las indicaciones que nos dio el Presidente Santiago Peña de estar en los territorios, de acompañar a las autoridades locales y por sobre todas las cosas, escuchar la necesidad de la gente. El Crédito Agrícola de hecho viene trabajando con el apoyo de la doctora justamente y bueno, ya tenemos una cartera formada acá de clientela y queremos seguir trayendo oportunidades y cumpliendo sueños a la gente acá de la zona. El Crédito Agrícola es una institución que tiene más de 80 años de vida institucional, no tenemos todavía una presencia física permanente acá en el distrito, pero estamos hablando con el Intendente, hoy de hecho vamos a firmar un convenio marco que nos va a posibilitar esa alianza mucho más fuerte en favor de la gente de Carmelo Peralta y de las zonas aledañas. El Crédito Agrícola tiene un presupuesto, la municipalidad también tiene su presupuesto y si juntamos todo ese esfuerzo y nuestra gente trabaja juntos, podemos lograr beneficiar a más compatriotas, a más paraguayos de los servicios que brindan cada una de estas instituciones.